De los 5.597 alumnos matriculados para realizar las pruebas de evaluación de acceso a la universidad en la Universidad de Alcalá de Henares, 1.328 lo harán en Guadalajara. La situación derivada de la pandemia obligaba hace unas semanas a modificar el calendario de evaluación, retrasando las pruebas a los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Habrá un día más de examen, lo que permitirá reducir la masificación en los transportes y en las instalaciones de la universidad. Los llamamientos a cada uno de los exámenes se harán evitando las aglomeraciones en las puertas de entrada a las aulas y la ocupación de éstas se reducirá con el objetivo de mantener la distancia de separación recomendada por las autoridades sanitarias. Una vez realizados los exámenes, las calificaciones se harán públicas el día 16 de julio.